¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a Dragon Ball Sparking Zero. Lo estamos petando gracias a todos, estoy enormemente agradecido de todos los gameplays que estamos viendo y estamos comentando de la red de Dragon Ball Sparking Zero. Queda aproximadamente, estamos a día 16, queda aproximadamente nada para que salga el Sparking Zero, o sea, queda menos de un mes y lo vamos a disfrutar aquí en el canal. Y atención porque vamos a sortear un Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? En la salida del videojuego sortearemos un Dragon Ball Sparking Zero, con lo cual que estés suscrito y tengas la campanita activada te va a ayudar mucho a poder conseguir ese Dragon Ball Sparking Zero. Y sobre todo darle like a los vídeos que van viniendo, luego el algoritmo ya se encargará de dar una clave en los streams que abramos de Dragon Ball Sparking Zero. Hoy traigo un gameplay de 35 minutos que vamos a dividir. Bueno, los gameplays que vamos a ver de Sparking Zero, ¡qué guapo está Goku, eh! ¡Qué guapo está Goku! Van a tener personajes parecidos porque la demo que hay en Estados Unidos es una demo que está recortada, es decir, tiene los mismos personajes, ¿vale? Exceptuando las filtraciones de la versión de los jugadores que van a salir en Dragon Ball Sparking Zero que no se han anunciado todavía que habrá un trailer, que sepáis que, pues bueno, pues la demo tiene todos esos personajes. Que se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Eh, se ve, Gogeta, se ve súper bien. Creo que es el vídeo con mejor calidad. Tenemos que dar las gracias a Biscuit que vamos a ver aquí en Dragon Ball Sparking Zero. Por supuesto, después de... después en el canal subiremos, digásemos, el gameplay a una mejor resolución, ¿no? Tengo que decir una cosa, ¿vale? Lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Los menús me siguen encantando. Los menús, a mí, gente, como estáis viendo, los menús me parecen limpios, simples, con la pantalla de detrás final, a mí me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Todo hay que decirlo. Tenemos ahí nuestro... Gojira vs. Vegito, ¿vale? Tenemos el canal de Biscuit por si queréis suscribiros. Aquí se ve bien el gameplay. Aquí se ve muy bien el gameplay, gente. Muy, muy bien el gameplay. ¡Yosá! Y vamos a reaccionar, ¿no? A este combate, a ver cómo... cómo pelea. Le ha roto... ¡Hola, hola, hola! ¡Qué esquive, ¿no? Ha empezado muy bien el combate. ¡Qué esquive más épico, tú! ¡Qué esquive más épico! He visto ahí algo que me... ¡Hala, el choque ese! ¡Cómo mola, ¿no? Empieza frenético este combate, ¿eh? Pero frenético, frenético, ¿eh? ¡Madre mía! Pelea de fusiones. Gojira vs. Vegito. Es la pelea que todos queremos, ¿eh? En la misión... en el creador de misiones especiales. Es la pelea que todos queremos. Mirar el boss. ¡Madre mía! ¡Madre mía, el Gogeta! ¡Te revienta! ¡Te revienta! ¡Te revienta! ¡El Gogeta te revienta! ¡Te abre la boca! ¡El Gogeta, gente, te abre la boca! Tenemos Wilt Sin. ¡Here we go! ¡Super Hamehameha! Y Super Onda Explosiva. ¡Uy! Se ha puesto en modo... Se ha puesto Vegetto en modo Berserker, ¿eh? En modo... en modo Rage, que digo yo. Las auras y todo es espectacular, ¿eh? ¿No se transforman en Super Saiyan? ¡Wow! Lo veo como con más detalle, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué choque de auras! ¡Me va a explotar la Play! Con todo esto me va a explotar la Play, gente. Pero se ve realmente bien, ¿eh? Este es un gameplay que se ve realmente... Por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué acabamos de ver! No sé ni lo que estaba diciendo. ¡Qué épica entrada a transformación en Super Saiyan Blue! ¿Cómo esquiva a Gogeta? Le da igual, ¿eh? Le da prácticamente igual, gente. Le da prácticamente igual todo a Gogeta. ¡Madre mía! Vegetto sigue atizando también, ¿eh? De hecho, Vegetto... Bueno, tiene más vida Gogeta, pero... ¡Qué guapo! ¡Uf! El boss ese va a estar muy bien, ¿eh? El boss ese va a estar muy bien. De hecho, ¿qué de poder? ¡Tómala! ¿Eh? ¿La lanzó una habilidad y el otra? La ha esquivado. ¡Madre mía! La ha esquivado, ¿eh? No te transforme. No te quedes en base. ¿Pero por qué bajas? ¡Compañero! Se lo come. ¿No le hace nada mientras tiras el Kame? ¿Se vuelve a transformar? ¡Súper Saiyan! ¡The motherfucking Super Saiyan! ¡The motherfucking Super Saiyan! Se carga a Goku. A ver, esta pelea no puede existir porque Goku está fusionado con Vegetta. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Tanto a... ¡Madre mía! ¡Qué nivel de detalle! ¡Qué nivel de detalle, gente! Tengo unas ganas de que salga ya este juego. De jugar con vosotros. De jugar con subs. De hacer cositas. De hacer combates. De jugar rico. De ver la historia. De hacer torneos. Muy duro este juego, ¿eh? Estamos viendo en todo su esplendor a Gogeta, ¿eh? Muy tremendo. Muy tremendo. Muy tremendo este combate, gente. Y todavía... O sea, es largo el combate, ¿eh? No ha acabado todavía. No ha acabado todavía. Veremos a ver. Como esquiva, como bloquea. Está Vegetto. ¿Puedes traer a Goku y Vegetto a Super Saiyan Blue? Madre mía. Como pega a Vegetto, ¿eh? Me encanta como pega con las piernas. Como se ha puesto el mapa de oscuro. Me parece brutal todo eso. Para mí es el mejor juego de Dragon Ball. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Pero lo que estamos viendo hoy... ¿Cómo le rompe la resistencia al Vegetto? ¿Cómo le pega un golpe que lo noquea? ¿Y cómo pega con las piernas, tío? El Vegetto. El Vegetto también está pegando fuerte, ¿eh? Quedan 48 segundos. Quedan 48 segundos, gente. Debajo del agua. Todo, 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 todo. Creo que este combate va a ser... O sea, van a ganar... Pero no por caos, sino por... Por límite de tiempo, ¿no? Sí que juega bien ese personaje. Sí que juega bien. Puede hacer combos de persecución. Hacer de todo. Sí que juega bien. Miran cómo han destrozado las rocas. El nivel de detalle... Lo han cuidado, ¿eh? Vegetta muere. O sea, Vegetta normal. Madre mía, Vegetta versus Vegetta, ¿eh? Mira, Vegetta. Super Seat Blue. No la ha dado. Lo ha esquivado. Uno. Mira, le ha dado. Time up. Gana él. Cómo se ve. Cómo se ve, gente. Cómo se ve. Cómo se ve este pedazo de gameplay. Y este pedazo de juego. Bueno, gente, pues... Hay un rematch. Hay un rematch que podríamos... Que podríamos ver. Pero el rematch lo voy a dejar para después. Lo voy a dejar para el siguiente vídeo, gente. Me ha gustado este gameplay. Tenemos que saludar a Biscuit porque la verdad es que... Oye, se lo está currando y el combate ha sido bastante épico, bastante frenético, bastante entretenido. Vais a ver más combates, con lo cual tenéis que darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Para cualquier noticia, estados atentos al canal porque subo noticias de Dragon Ball Sparking Zero y también Xenoverse y demás y redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, lo tenemos todo en la descripción. Así que yo recomiendo que vayáis y que le deis bastante caña. Y canal secundario oficial que ahora pues con la salida del Sparking estamos bajando un poco el rendimiento, pero después del Sparking seguiremos subiendo cosas. Hacemos directos, jugamos al Black Meek Ucon, hacemos un montón de cosas. Lo tenéis todo en la descripción. Saiyans, gracias por estar aquí. El mejor juego de Dragon Ball se va a lanzar el 11 de octubre para todo el mundo. El 8 para los que tengáis la prerreserva. En Twitter he subido un tuit que lo tenéis en la descripción con las especificaciones del juego, ¿vale? Todas las especificaciones las tenéis ya disponibles, ¿vale? Las especificaciones y demás del juego donde podéis acceder y podéis ver pues las diferentes especificaciones en, digásemos, PC, Playstation y Xbox. Y luego también nos ha subido una captura donde en la carátula pone que hay más de 180 jugadores. Al final no van a ser 160 y poco, sino que van a ser 180 y algo, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta fantástica aventura, como hacéis siempre. Y nos vemos en el canal con más vídeos de Sparking Zero, con un montón de cosas aquí en el canal. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!